Y Arias que va saliendo frente a la presión de la gente de Boca, la tiene Blanco, ahí está Sebastián Blanco cambiando la pelota de frente para que venga Bufalini y no va a llegar. Mirá lo que es San Lorenzo, eso fue San Lorenzo durante los 90 minutos, por eso te digo, es una injusticia, demasiado premio para el equipo de Bausa que vino a buscar un 0 a 0 y lo está consiguiendo. Ahí va, atención, mirá lo que hizo Betancur, mirá lo que hizo Betancur, regaló el gol de San Lorenzo, gol de Mauro Matos en el cierre del partido, Betancur hizo lo que no dicen los libros y ahora San Lorenzo se va festejando la victoria. No se puede creer lo que acaba de hacer Betancur, tiró una pelota al medio, tiró la pelota al medio, solo estaba Matos, le dijo toma, andá y hacelo. Lo enfrentó Orión, hizo el gol, así nomás de clarito, cometés un error y te perdés el partido. Mirá lo que acaba de hacer Betancur y ahora de qué te disfrazás Boca, ¿no? Porque en el cierre del partido cometer un error tan grave y regalar la pelota así es inexplicable, la verdad, inexplicable como Boca se acaba de perder un partido y acaba de perder la punta del campeonato, señores. El séptimo gol de Mauro Matos en el campeonato para la victoria, este de ahora, de San Lorenzo. No lo puedo creer, Guido, estoy sin palabras, como toda la bombonera acá. Decíamos hace segundo nada más que San Lorenzo se estaba llevando demasiado premio con el 0 a 0. Imaginate con el 1 a 0, error de Betancur, el gol del ciclón que le da el triunfo y la punta. No puedo creer, no puedo creer que el equipo de Bauzo se lleve este triunfo, no lo puedo creer. El error de Betancur que jugó un gran partido el pibe, pero que lamentablemente se llevará todas las críticas en la semana, le termina dando el triunfo inmerecido, injustificado a San Lorenzo Almagro esta tarde en la bombonera, que era una fiesta que más allá del 0 a 0 había hecho un gran partido. Boca termina perdiendo la punta y llega golpeado al clásico con River el próximo domingo por este gol que finalmente de San Lorenzo en el último segundo. Hay córner para Boca, tenemos la última jugada del partido, y un Boca perdiendo el partido en forma increíble. Aquí en la bombonera va a meter el centro, Luciano Fabián Monzón va a venir el centro, en el punto del penal se mueve Caleri, se mueve también el Catarías, viene el centro a abrir, ¡ay! La pelota que se pierde por el costado, se le va a ancha el cabezazo del Catarías. Cuando el Catarías se queda protestándole al árbitro, una jugada dentro del área, no sé que lo que protesta el Catarías, será salida de Arco Parato, Rico, y ahora San Lorenzo se va a llevar los tres puntos, comentarista. Y se va a llevar los tres puntos ante un Boca que desaprovechó todas las oportunidades que tuvo, tuvo una sola San Lorenzo, el error de Betancur, que le da el triunfo a San Lorenzo de Almagro. No hay nada que explicar, no hay más que explicar, no hay más palabras para explicar esta derrota de Boca. Se va a terminar, se terminó el partido. Boca perdió la punta, señores. No lo puede creer la gente. Nos miramos entre todos los plateguistas, los hinchas de Boca, no lo podemos creer. Un San Lorenzo que vino a buscar un empate, un San Lorenzo que no hizo nada, que vino a ensuciar el partido, que debió haber jugado con uno menos en el primer tiempo, por la patada tremenda que metió Yepes. Ahora hay tumulto en la mitad de la cancha, Martín. Sí, muy enojado el Cata Díaz con Mario Yepes. Se agarraron en la última pelota, en el último centro, de ahí fue la bronca. Todavía lo sigue el Cata Díaz, lo quiere buscar a Mario Yepes, pero se intenta tranquilizar. Ahora sí se agarraron el Cata Díaz, muy enojado, muy enojado, muy sacado el Cata Díaz. Lo están buscando los hombres de San Lorenzo, ahora lo contiene Agustín Orión, lo separa Agustín Orión. También me parece que es Julio Bufarini el que está muy enojado por parte de los que Mercier lo está separando. Lamentable este final de partido entre los hombres de Boca y los hombres de San Lorenzo. Se reúnen los jugadores de Boca en la mitad de cancha, se reúnen y festejan los hombres de San Lorenzo. Y ahora festeja la gente de San Lorenzo dentro de la cancha. Inexplicable, o sea, inexplicable es como una provocación, digamos, lo que está haciendo el jugador de San Lorenzo. Festejando dentro del campo de juego es la calentura de la gente, la calentura del hincha de Boca y la calentura de los jugadores de Boca, ¿no? Porque lo que es la paradoja, hoy Boca tuvo a Betancourt, que jugó un partido aceptable, que jugó un partido tranquilo, pero es suplente y el suplente se manda a la cagada en el último segundo y ahora San Lorenzo festeja. Vos ve lo que es eso, ¿no? Lo que dijimos en toda la previa. Lo va a buscar Pablo Pérez a Sebastián Blanco porque se iba festejando y los iba provocando a los jugadores de Boca. También está el profe Galloso. Están muy enojados los jugadores de Boca por lo que decís vos, por los festejos dentro de la cancha, sobre todo con Sebastián Blanco y Tito Villalos. Pero mira, ahora se lo lleva Mercier a Sebastián Blanco, que se va mirando la tribuna y provocando. Pero la verdad que lo de los jugadores de San Lorenzo es inentendible porque festejaban, pero provocaban a los jugadores de Boca. Por eso es el enojo de todos los jugadores de Boca que se volvieron, se estaban yendo al vestuario tranquilo y se volvieron porque los jugadores de San Lorenzo se iban festejando y provocando. Un perdedor, Blanco, que jugó en Lanús y en San Lorenzo, que no lo conoce ni la madre y que verdaderamente ha ganado algo porque ha tocado jugar en San Lorenzo de Almagro. La verdad son cosas de equipo chico lo que hizo San Lorenzo esta tarde aquí en La Bombonera. El único poniendo paños fríos es Matías Caruso que fue a bloco en el Cata Díaz. Ahí vuelve, habla con Diego Marquich, se abraza con el profe Galloso. El único que pone paños fríos es Matías Caruso. Y ahora se van retirando los protagonistas después del tumulto. El único que queda es Matías Caruso. En la mitad de la cancha está Mauro Matos dando entrevistas para la televisión. Y el Pichi Mercier también hablando con en línea Ariel Cime. ¿Cómo es el fútbol, no? Me quedaba pensando, reflexionando hace un momento. ¿Cómo a veces premia a los que no quieren jugar? A los que especulan con los resultados, con las situaciones. Me acuerdo ahora lo del Pitu Barrientos, ¿no? Hace un momento lo destacábamos en el segundo tiempo. Haciendo tiempo, entrando lesionado, tirándose, perdiendo 4 o 5 minutos de partido. ¿Cómo es el fútbol a veces injusto, no? Pero bueno, lo dijimos en el segundo tiempo. Si Boca no concreta los goles, después le vas a cantar a Gardel. Y eso sucedió. Pero a veces es injusto. Tan injusto el fútbol como lo que se vio hoy durante 90 minutos. Un equipo que quiso ganar siempre, que quiso ser puntero, seguir en la punta del campeonato. Y jugó de la mejor manera como Boca. Y un equipo como San Lorenzo que vino a buscar un 0 a 0. Ya con el 0 a 0 se iba dando la vuelta olímpica. Imagínate con un gol en el último minuto. Un resultado impensado. Un equipo mezquino que trató de cortar el juego constantemente. Que no atocó nunca. Que no cruzó la mitad de la cancha nunca en el primer tiempo. Sin embargo se lleva los 3 puntos. Pero bueno, nosotros del lado de Boca tenemos que analizar. Hay errores. Es cierto, jugó un buen partido Boca. Jugó un buen partido. ¿Por qué no lo vamos a decir más allá de la derrota? Jugó un buen partido, lo hemos destacado. Jugó bien Betancur, jugó muy bien Betancur. Se equivocó y se mandó un cagadón en el último minuto en el descuento. ¿Y Boca tiene errores? Tiene errores. Como el que tuvo en el último segundo y los paga. Lamentablemente, ¿sabés lo que más bronca te da? Que cuando los demás, el rival tiene errores, Boca no se los hace pagar. Y cuando vos tenés un error, te lo hacen pagar siempre. Pasó con Unión, pasó ahora con San Lorenzo, pasó con Alto Sibia en su momento. Sigue pasando. Eso es lo que más bronca te da. Que cuando el rival tiene errores, vos no se los haces notar, no se los haces pagar. Y cuando vos tenés un error, como tuvo Boca hoy, tuvo un solo error. Y Boca tuvo un solo error y te lo hacen pagar. Y te lo hacen pagar de la peor manera como fue en la derrota con este gol de Matos en el último minuto. En el minuto de descuento. Y termina ganando San Lorenzo un partido impensado. Porque ni el más hincha de San Lorenzo, como se dio el resultado, podía percibir que San Lorenzo iba a ganar este partido. Yo creo que iba a haber muchas críticas para el equipo de Bausa por cómo se plantó, cómo planteó el partido durante los 90 minutos con el 0 a 0. Pero bueno, ahora todo cambiará seguramente en el día de mañana. Seguro, Bausa lo salva esto. El triunfo en el último minuto, porque hizo un planteo horrible, mezquino. Un planteo de equipo chico, no de un equipo que pelea el campeonato. Porque San Lorenzo, si con este planteo piensa seguir peleando el campeonato, y bueno, olvidate, hoy te lleva la ventaja. Pero olvidate si querés seguir peleando el campeonato con este tipo de planteo. Y olvidate si querés salir campeón con la forma que está jugando este entrenador. Verdaderamente, yo creo, si hay una justicia divina, que la cosa se va a revertir y se tiene que revertir la fecha que viene. Sí, recordemos que San Lorenzo ganó la Copa Libertadores jugando así. Porque no es el primer partido que el patón Bausa plantea este tipo de partidos. Juegan los partidos a una jugada en ataque. Si le sale, y más si hay un error del rival, como fue en este caso, es lo que plantea Bausa siempre en sus equipos. Después se resguarda bien atrás.